que onda camaradas aquí elastixnay trayéndoles otro gameplay pero este gameplay es este se puede decir es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a jugar porque nosotros no jugamos liga de cuatro contra cuatro pero pues ayer dijimos bueno vamos a calar la verdad a ver qué qué onda este y si nos fuimos yo el vergullas el sicario y el blaster y bueno me dijeron que porque no jugábamos liga apenas este nos venían bueno varios clanes ellos nos vinieron a retar dice que jugáramos cuatro contra cuatro pero yo no acepte las clámaras porque pues no es nuestro tipo de juego de nosotros verdad este siempre como he dicho y lo he volvido a repetir en varios vídeos de que a nosotros no somos clan de liga pero ayer se nos ocurrió ir y dijimos bueno pues vamos un rato a ver qué qué onda ya y bueno esta es una opinión personal verdad pero por la mera verdad no no me late el juego de liga puedes jugar liga porque jugamos como unos ocho juegos y de esos ocho juegos como cuatro veces nunca podíamos terminar un par una partida porque siempre se salían o sea se salen más que en el tipo regular a veces quedaba uno a veces quedaba dos y ya ven que se están jugando dominaciones de este de tiempo o sea te dan cinco minutos no importa los los puntos que puedes hacer puedes llegar hasta 215 230 de lo que llegamos lo máximo y el juego no se acaba sino hasta que se acaba el tiempo y bueno como dije en vídeos anteriores también que este vamos a subir de cosas diferentes o sea no no siempre dominación para que haya variedad en el canal para que la gente más que nada ustedes los suscriptores este miren cosas diferentes que no siempre sea lo mismo verdad y bueno este este gameplay que que aquí y andamos grabando este pues no nos fue tan mal agarre 30 kilos el vergüenza agarró como 50 y no nos fue tan mal verdad y más que nada lo que estuve mirando que aquí en este en en liga se puede decir que la raza más que nada es a puro campear a puro puro campear en el juego anterior también que antes de este juego que que jugamos contra estos 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 guys pues también así nos hicieron agarraron la vea y después agarraron la otra letra y nos campearon o sea es que lo que pasa que agarran la letra y se quedan a campear es lo único que hacen aquí en liga pero bueno ni modo así es verdad cada quien juega como quiere que chingados y bueno esperemos que les guste este gameplay les digo es algo nuevo tal vez no sea muy interesante pero para los que les gusta liga pues hay chequeenlo a ver qué les parece no nos fue tan mal verdad y ya saben por ahí de pasarse a nuestro facebook page a suscríbase a nuestro canal de youtube denle un like por ahí si les gustó el vídeo se les va a traer más vídeos diferentes de cosas diferentes la de search de diferentes tipos de game modes para que los vídeos cambien y no sea lo mismo siempre de dominación y haya variedad pues y bueno pues no me queda otra más que decirle que ahí nos guachamos te domino la hipocresía por andar de chismos ya te lo merecías cagada aquí no dominas nada pura hipocresía de gente interesada actuada es tu vida disfrazada porque no les dices a todos que me mamabas cagada aquí no dominas nada pura hipocresía de gente interesada actuada es tu vida disfrazada porque no les dices a todos que me mamabas cambio los libros por libretas repletas de letras para representar a méxico por el planeta puñetas contigo yo no ocupo una escopeta maricón con una cachetada tienes morro pa no chom vas a abrirte como pepa la neta este vato le falta peluca pa verse como princesa a breve mis cervezas y límpiame la mesa por malagradecido te voy a chingar por fresa maricas como tú los acabo que al cabo saben que estoy hablando del J del MC Davo que significa la M de maricón la C de convenciero y lo sabe Nuevo León el león ya salió pa comerse al gatito llama a la poli cuando te topre solito todo como un perico te voy a dejar hecho polvitos con tu cara de virgen tu darás de gritos la cagaste conmigo te la pelaste te voy a regresar al restaurant a la bar tras te mamaste porque tú lo provocaste saludos a tu morra de mi parte caigada aquí no dominas nada pura… hipocresía de gente interesada actuada , es tu vida disfrazada por que no les dices a todos que me mamabas caigadayr aqui no dominas nada pura… hipocresía de gente interesada actuada , es tu vida disfrazada por que no les dices a todos que me mamabas Nunca serás mi partner, no sé qué cagada contrataron los de Warner Espero que todos sepan que tú a mí me la pelas Tú tráeme a los que quieras que yo tengo aquí a mis velas Yo estoy preparado para dejarte azorrillado, humillado Eres culo cagado, aunque me digan malvado En mi ciudad la mierda como tú le echamos a otro lado Quiero que quede claro, este puto maricón Lo que tiene de hocico lo tiene de afeminado, desgraciado Yo la rifo en la Lupe, lo que a ti te salvaría es la rosa de Guadalupe Ah, la cagaste, conmigo te la pelaste Te voy a regresar al restaurante, la bardaste Mamaste, porque tú lo provocaste Saludos a tu morra de mi parte Cagada, aquí no dominas nada Pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada Porque no le dices a todos que me mamabas Cagada, aquí no dominas nada Pura hipocresía de gente interesada Actuada, es tu vida disfrazada Porque no le dices a todos que me mamabas Acuérdate que tú cantabas mis rolas O que, estoy diciendo mentiras o que puñetas, eh? ¿Te acuerdas o que cagada? Pendejo, alta sociedad, pinche puñeta Si eras mesero, pendejo A verme la pinche cheve la verga Limpio la pinche mesa, puñetas Puro pinche W Corona, la mera perinola Ya, una vez más Haciendo hits Violando beats 2014 Ocho diamantes El musicario en el beat El das en los controles Ah, yo creo que me acuerdo A ver, a ver, a ver Primer evento de rap Que vas de verdad Y te bajan a botellazos Más juro No, no, no Ha, 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 ha Ha, ha, ha No, no Ni, ni, ni Ni, ni Buenas-focos A ver Un huevo.